Comunicaciones ganó su cuarto título consecutivo y el 28 en su historia, luego de haber derrotado con un marcador global de 2 a 0 a Municipal en la serie final del torneo Clausura 2014 que pasó a la historia por haber sido la única que se ha jugado sin público desde que existe la Liga Nacional. José Manuel Contreras se convirtió en la figura de los cremas al haber sido el anotador de un gol en el juego de ida y otro en el de vuelta que le valieron a su equipo para conseguir su segundo tetracampeonato en la historia. El equipo Albo consiguió su primer tetracampeonato al ganar las temporadas 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 y la apertura de 1999. En esta ocasión se alzó con los títulos apertura 2012, clausura 2013, apertura 2013 y clausura 2014. El no entrar al estadio no fue impedimento para que los aficionados cremas celebraran y en caravana acompañaron a su equipo para festejar en la plaza del obelisco. Durante los últimos dos encuentros en el estadio Mateo Flores, se vieron agentes de la Policía Nacional Civil resguardando el lugar como una de las medidas de seguridad por los hechos ocurridos en donde un aficionado fue asesinado. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.